muy buenas chavales en el capítulo de hoy vamos a aprender a cambiar colores en fotos por ejemplo esta camiseta me gustaría que fuese verde bueno como es obvio el primer paso es abrir la imagen y antes de realizar cualquier ajuste lo que vamos a hacer es duplicar la capa con control j aquí la tenemos duplicada como esta la original acto seguido nos vamos a imagen ajustes reemplazar color pinchamos con el lapicito este en el color que queremos cambiar en este caso la camiseta y aquí en blanco nos indica la selección los colores a los que vamos a afectar si os fijáis me pilla algo aquí de la cabeza aquí tenemos la tolerancia menos más cuanto más alto esté pues más trozo de color pillará en este caso lo voy a dejar a tope porque después con una máscara de capa corregir ello donde quiero que afecte el color y donde no y aquí abajo en estas barras podremos ir cambiando el color cambiamos el tono por ejemplo si yo la quiero verde pues lo dejo por aquí un verde más amarillento o verde más azulón me interesa yo que es el verde chillón tal que así saturación podemos subir o bajar es decir la intensidad del color verde más apagado un verde más intenso quizá un pelín más apagado así y en luminosidad pues lo mismo más clara o más oscura por ejemplo lo voy a dejar un poco más oscura tal que así una vez que esté a nuestro gusto le damos a ok bien ahora como hemos duplicado la capa podemos ver la diferencia si damos aquí ocultamos la capa actual vemos la de abajo así vemos también si nos afecta a la cabeza u otras partes de la imagen que no nos interese que varíe si os fijáis aquí esto que estaba originalmente rojo también lo de youtube y lo de suscríbete pues a mí en este caso concreto me interesa que siga rojo que cambie sólo lo que es el color de la camiseta no la impresión para ello voy a crear una máscara de capa la capa activada aquí creo una máscara de capa en este icono de aquí y ahora simplemente me voy al pincel con la tecla b aquí tengo el pincel y tengo que pintar de color negro voy a pintar de color negro sobre la camiseta lo que va a hacer es que se vea la capa de abajo entonces pintó así aunque me pase un poco en este caso no importa pintando primero como en el cole primero el contorno y después el relleno de dentro y ya lo tengo pintado en este caso lo que he hecho es una máscara de capa haciendo como invisible la camiseta y lo que me interesa es al revés pero lo hecho así para ver mejor la diferencia entonces ahora le doy a control y y hago una inversión de la máscara de capa es decir invierto los colores lo que es blanco pasa a ser negro y viceversa ahora está afectando sólo la camiseta pero como veis en la máscara de capa está incluido lo de suscríbete y lo de youtube entonces voy a hacer zoom para tener más precisión barra espaciadora encajo y ahora otra vez en la b de pincel bajo el tamaño del pincel es demasiado grande un poco más pequeño quizá un pelín más pequeño ahí lo tenemos y pinto en la parte que quiero conservar que es esto de youtube ahora mismo lo que estoy haciendo es en restar de la máscara vale me desplazo para el otro lado y ahora hago lo mismo con lo de suscríbete pintar sin salirse como decía en el cole control 0 y encajo el zoom en pantalla y aquí lo tenemos camiseta verde pero sin afectar a las zonas que no nos interesa que os ha parecido súper sencilla que sí recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no queréis que te pique vale al dique ah 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 Gracias por ver el video.